Música Hola que tal queridos amigos como están espero que muy bien Hoy vamos a seguir trabajando con porcelana fría Ya haremos estos lindos aretes y un dije Así que espero me acompañen hasta el final de este video Y pues bueno no se vayan Quédense vamos a comenzar Bueno en otro proyecto anterior hicimos un medallón con miniflorecitas Y a petición de mi mami Te amo mucho mamá Me sugirió hiciera los aretes que hicieran juego con este medallón En un video anterior hicimos unas miniflorecitas Y dentro de estas miniflorecitas hicimos unas gerberas Así que en una forma rápido vamos a recordar como las hicimos Ya que nuestros aretes van a ser con esta figura Esta figura Esto es para las personas que no lo vieron Pero de cualquier forma los invito a que pasen a ver el video completo ¡Suscríbete! 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 el motivo del medallón que ya tenía pero puedes hacer lo que tú quieras las flores que tú quieras pueden ser rosas pueden ser lilis pueden ser de jazmín puedes elegir la flor que tú desees y el procedimiento con esta técnica sería exactamente el mismo aquí estos aretes también ya los tenía como te repito no uso arete grande entonces solamente le hice una extensión al alfiler le coloque un pedazo de alambre también marque de la misma manera la porcelana fría para hacerle la base introduje el arete este fue mucho más fácil aquí como ves ya tengo la base busque una tapa más grande y ahora igual con pegamento blanco de carpintero sin diluir lo voy a introducir a la base de porcelana así como estás viendo vamos a despegarlos con mucho cuidado y vamos a darles forma redonda para que queden más o menos iguales los aretes y lo más parejos posibles lo mismo haré con el otro y una vez que esté un poquito seco el alfiler voy a pegar con pegamento blanco de carpintero sin diluir las flores y así se vería lo mismo haré con el medallón aquí te muestro cómo le aplico pegamento blanco de carpintero sin diluir a toda la flor para pegarla en la porcelana fría voy a presionar un poco no muy fuerte para que no se vaya a romper la flor pero sí para que pegue la flor pero sí para que pegue bien y lo mismo haré con el otro arete y el medallón como han quedado estos aretes también los barnes con un barnes brillante creo que los barnizaré en cuanto pueda con un barnes mate sólo a las flores ya que no me gustaron tan brillantes otra idea para hacer aretes sería en la base ponerle tres mini florecitas de ponerle tres mini florecitas de tu preferencia y creo que te quedarían divinos ahora le pondré una cadena al medallón también le hice un alfiler con un alambre y le coloque una argolla si no tienes una argolla la puedes hacer con un pedazo de alambre con un pedazo de alambre con ayuda de unas pinzas o unas alicatas en el vídeo del medallón anterior te enseñe cómo hacerlo y hemos llegado al resultado final de este vídeo espero les haya gustado y de ser así no se olviden de darme un like y me apoyen compartiendo mi trabajo si no se han suscrito los invito a que lo hagan y nos vemos en el próximo vídeo adiós adiós